Top 6. Megalodon. Seis curiosidades de la película. Mis amigas, mis amigos, en el marco del estreno de Megalodon, esta nueva película mezcla acción, terror y ciencia ficción basada en una de las criaturas prehistóricas extintas que fue el terror de los mares. Aquí te contamos los mejores datos. 6. La trama. La película es una producción china-estadounidense y se basa en la premisa de que un grupo de investigadores se encuentra en una zona inexplorada a 200 millas de la costa de China, donde son atacados por un megalodon, es decir, un tiburón gigante de 22 metros que se creía que estaba extinto desde hace millones de años y a los que se les atribuye ser uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados. 5. ¿Quién es el megalodon? El megalodon es el pez de la familia de los tiburones más grande que ha existido. Se cree que los ejemplares adultos más pequeños tenían alrededor de 13 metros y los más grandes de 18 metros. Algunos expertos indican que pudieron existir ejemplares de hasta 25 metros. Su peso era de entre 13 y 59 toneladas y sus dientes alcanzaban los 18 centímetros de longitud. Tenía una mordida tan poderosa que podría destrozar fácilmente un automóvil. 4. Su extinción Esta criatura vivió hace entre 19,8 y 2,6 millones de años. Las causas de su extinción aún son investigadas, pero se cree que la principal razón de la extinción del megalodon fue el descenso drástico en las temperaturas de los océanos a escala global durante el Pleoceno, ya que este evento geológico ocasionó el enfriamiento de los océanos. La disminución de presas, así como la competencia con otros depredadores, imposibilitó al megalodon conseguir las enormes cantidades de alimento que necesitaba para sobrevivir. 3. Su alimentación Se cree que este fascinante y terrorífico depredador se alimentaba de todo lo que se moviese bajo el agua. Ballenas grandes y pequeñas, delfines, marsopas, peces de diversos tamaños, tiburones de otras especies y posiblemente tuvieron un comportamiento caníbal, llegando a atacar a miembros menos favorecidos de su propia especie. Para poder conseguir alimento suficiente, también pudo ser un carroñero. 2. Teorías increíbles Se han creado numerosas leyendas, teorías e incluso documentales sugiriendo que los megalodones han sobrevivido todo este tiempo en una región oculta del fondo del océano. Sin embargo, los biólogos están seguros de que no existe ningún megalodón escondido en las profundidades marinas. La razón de esto es que, según la evidencia fósil, vivía en aguas cálidas, poco profundas y cercanas a la costa. Su cuerpo no estaba diseñado para soportar las abisales aguas frías. Por otro lado, no se han encontrado restos de sus presas, las cuales, por ser una criatura tan enorme, serían inconfundibles. Para que un ejemplar estuviera vivo hoy en día, se necesitaría una población de megalodones suficientemente grande para que su existencia fuera estable a nivel genético y ecológico. 1. La película. ¿Decepcionante o divertida? El actor Jason Statham aseguró que la película es totalmente diferente a lo que le presentaron en el guión. expresó su decepción con el producto final, ya que quería ver cosas sangrientas para adultos. Y aunque todos esperaban que fuese una cacería salvaje que volviera rojos los mares, el director John Turteltau explicó que las muertes horripilantes y sangrientas tuvieron que ser eliminadas para poder obtener la categoría PG-13 y que fuese accesible para una mayor audiencia, aunque afirmó que es una película entretenida y divertida. ¿Y tú, ya viste la película? ¿Qué te pareció? Escribe tu opinión en los comentarios. Esperamos que te haya gustado este video. Si es así, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. ¿Te interesa ver videos de contenido novedoso? Si es así, te invito a visitar mi otro canal que se llama Universalmente. Creo que te va a gustar. Enviamos saludos a nuestros amigos que compartieron su comentario en el video. Eddie Murphy y otros actores que interpretaron a varios personajes en la misma película. Albert Del Rey José Miguel Pozo Bajitas y Tuning.com Daniel Zapata Ángel Jonathan Emily Sonia Palomino Chambergo Guillermo Da Costa Cusire Woods Robinson Ochoa Ander Raúl Perezares Bastidas Brian C.G. Carías César Díaz Omar Encinas Darling SG54 Sánchez Garzón Jotan Fuentes Rosaura Guerra Leek NCN Jessica Lunar Verónica Mancilla Kevin Cancino Yo soy MAP Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima